¿Contento con la renovación? ¿Con ganas de entrenar, Leo? ¿Vas a firmar esta semana la renovación? Bien, todo. ¿Bien? ¿Trancilo? ¿Cómo no está el equipo en tres temporadas? ¿Contento con volver? ¿Con ganas de volver a entrenar? ¿Qué tal las vacaciones con Messi? ¿Con ganas de volver a entrenar, Luis? ¿Con ganas de volver a entrenar? Sí. ¿Con Valverde emocionado de empezar? ¿Cómo ves el equipo? Gracias. Hasta luego. Gracias.